Pregúntale a la luna Gracias a mi vida, la noticia que un ángel llegaría a alegrar todos mis días No te miento la verdad, me da miedo, pero Dios es tan perfecto que te mando en este momento Gracias a la vida, por tenerte junto a mí todos los días Eres el regalo que tanto buscaba, que tanto pedía En el calendario yo marqué tu nombre esperando el día Para decirte algo y darte mi mano Yo seré tu guía Pregúntale a la luna cuántas noches te esperaba Que sean las estrellas quien te diga el nombre que te daba Y por fin llegó a mi vida la noticia que un ángel llegaría a alegrar todos mis días No te miento la verdad, me daba miedo, pero Dios es tan perfecto que te mando en este momento Gracias a la vida, por tenerte junto a mí todos los días Eres el regalo que tanto buscaba, que tanto pedía En el calendario yo marqué tu nombre esperando el día Para decirte algo y darte mi mano Yo seré tu guía Seré tu guía